Y como siempre Adiós, ya me voy, es mi despedida Creo que es lo mejor, así no puedo continuar, siempre estoy triste Todo te entregué, lo mejor de mi alma Pero recibí tan solo el olvido de tu parte Soy hombre y como tal tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre perfecto Soy solo un pobre humano que un día su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó Quiero ser muy feliz Sé que un día lo voy a conseguir Si tu amor me hace mal Quiero vida pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mí Voy a olvidarte Quiero sacarte de mí Doctor Oscar Calocea en Valle del Parque Y Rodrigo Castillo en Medellín ¡Adiós! Liliana Patillo Liliana Patillo Liliana Patillo Liliana Patillo Rolando Serrano Rolando Serrano Y Rafael Rodríguez En Cómica Un día volveré Cuando pase el tiempo Y del fuego aquel Solo hayan cenizas Que no queme Cuando en mi interior Me sienta seguro Que murió tu amor Que ya nada queda Que todo acabó Cuando pueda mirarte a los ojos Sin temor a sentir Ese algo que tiene tu mirada Que confunde Volveré cuando pueda mirarte Y te pueda decir Gracias por los felices momentos Y a tu lado vivir Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Quiero sacarte de mí Voy a olvidarte Voy a sacarte de mí Israel Savera Lucy Riatti Y Mario Genia Ojeda Chucho y Henry Ortiz Los hermanos que se quieren ¡Adiós!